Viernes a las dos y media de la tarde se produjo un incendio de pastos en un terreno de calle Sarmiento 55, en un terreno maldío, que había propagación del fuego casi a viviendas linderas de ese lugar, ¿no? Que de hecho trabajaron dos dotaciones de bomberos ahí, estábamos preocupados porque podía llegar a extenderse el fuego. Y después veníamos un fin de semana tranquilo en cuanto a la actividad de bomberos. Se da que ayer a las ocho de la noche se provoca un vuelco en el kilómetro 124 de Ruta 9, un automóvil, el ocupante del automóvil, por causas que se desconocen, vuelca y tuvo que ser trasladado el conductor al hospital. Aparentemente serían heridas de carácter leve. Y a las diez de la noche se da un toque de sirena por otra vez un incendio de campos y esta vez nada más ni nada menos que la estancia La Magdalena, ayer a la localidad del Sina. Digo, por si usted no recuerda, la estancia La Magdalena fue el lugar donde perdieron la vida María de los Ángeles y María José, María de los Ángeles Silva y María José Jiménez. Las dos bomberas que combatían un incendio forestal ya por el año 2008 en ese lugar. Que he dicho también, Damian Svacher, quien ayer estaba a cargo de la dotación, era el compañero que logró rescatar a una de ellas y que Damian también casi pierde la vida en ese lugar. Fíjense ustedes que estoy haciendo un comparativo de todo lo que ocurrió en ese lugar y otra vez ayer los bomberos tuvieron que acudir a ese lugar trágico de combatir un incendio forestal. Pero hasta ahí podemos hacer un poco de memoria y contar con relación al hecho forestal. Ahora, ¿qué pasó en ese lugar? Un señor, que no sabemos si es del mismo campo La Magdalena o de un campo cercano, ahora lo vamos a averiguar, tomó prácticamente de rehén a los bomberos. Les bloqueó el paso y no les permitía que pudieran ni siquiera salir de la propiedad. Con el autobomba, con el personal. Esto sabe cómo... pero fíjense la locura. Mira, los bomberos fueron a combatir un incendio y una persona los toma prácticamente de rehén adentro de un campo. Esto terminó con una denuncia policial, que de hecho la erradicaron anoche, y con la intervención de Oscar Pellegrini, el director de operaciones de defensa civil, que tuvo que mediar ante esta situación, para que esto se pudiera aclarar. Oscar, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Daniel. Buen día a todos los días. La verdad que me parece una cosa realmente increíble lo que estoy contando, pero bueno, quiero que vos nos puedas ratificar un poco sobre esto. Sí, es una locura. No, no es increíble. Concurren al lugar por el incendio. El incendio es en el campo que está en la parte de atrás de la Magdalena, que pertenece a Tabaleta. Ajá. Ahí era el incendio. Para ingresar, los vehículos pesados deben ingresar por la Magdalena. Ajá. Tal es así que cuando llegan, el personal de seguridad desfranquea el paso. Eso, nosotros venimos, llegamos 10 minutos, 15 después que ellos, cuando son incendios a magnitudes, concurrimos al vetor de apoyo a bomberos. Cuando llegamos al lugar, salía justo el 31 de Cisterna, al cargo de Gabriel Fontanari, y me narran lo que pasó, que la persona seca los increpó, los trató de agredir hasta casi físicamente a varios de ellos, inculpándolos porque se habían escapado unos caballos, que vos no sabés lo que cuestan los caballos, bueno, decía todas esas cosas, y culpando a los bomberos de que habían dejado una tranquila abierta. El problema era que dentro de la estancia, debido a eso, este hombre cerró todas las tranquila con candado, dejando la dotación y una camioneta, al cargo de Damián Esbacher, toda la dotación, encerrada. Pero qué bárbaro. Así que bueno, hubo que comunicarse con policía, y demás, porque el gran problema, como hablamos con Damián, si bien es una locura lo que hizo esta persona, es que teníamos dos dotaciones de bomberos de Varadero en el lugar, más la de Alfina. Ante cualquier problema, ante cualquier duda, cualquier algo que sucediera en Varadero, teníamos una mayoría de personal en el lugar. Y no podían retirarse porque esta persona lo cerró. Bueno, nosotros nos dirigimos hasta la última tranquila que se podía ingresar, a la espera, y apareció este señor. O sea que el argumento de este sujeto era que le habían hecho escapar a los caballos que eran carísimos. Exacto. El problema era ese. Y después me lo volvió a manifestar a mí, conjuntamente conmigo, vía personal de Defensa Civil, que en este caso es personal de una repartición, o sea que hay muchísima gente de distintas reparticiones, que colaboran con Defensa Civil. Bueno, las dos personas que están en una institución de Varadero, y conversando, o sea ya hablaron con esta persona, a la cual yo le digo que él no puede hacer, que tiene que cesar la actitud que está teniendo, porque él no me puede dejar retenido personal de emergencia, ni autobombas, porque se hace factible a una sanción penal. Es prácticamente rozar lo penal, digo, estaba privando hasta de la libertad a una persona. Sí, a dos dotaciones, no a una persona. Claro. Eran dos dotaciones, más el camión 24 de Alfina, más el forestal de Varadero. Y bueno, a todo esto me dice que no, que lo que sucede, que él es suizo y es de carácter fuerte, todo lo que te quiera, pero usted me tiene que liberar las dos ocasiones. Usted no puede dejar haciendo esto. No, no, por eso yo quería explicarle que después me vino y me dijo el casero de los Zabaletas, que la mujer de él es el que había dejado la tranquila abierta, pero usted incumpló a los bomberos, y usted me tiene las dos ocasiones. No, no, ya le saqué los candados. Bueno, perfecto, usted sacó los candados, tiene sus caballos, tiene todo lo que usted quiere, pero nosotros le dejamos constancia de que esto se va a seguir la vida que corresponda. Si usted no me puede haber tenido, 45 minutos o un poco más, dos ocasiones secuestradas. A eso llegó ya policía y ya estaban empezando a pedir a fotovolta. A grandes rasgos es lo que pasó. Oscar, finalmente el incendio lo lograron combatir. Sí, 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 el problema lo surge cuando van saliendo que después de enfriar, que se encontraron con todas las tranquilas cerradas. Y esta persona que increpaba a la actuación del 31 y mal los increpaba. Algo que no me quedó claro, ¿el campo que se incendiaba era propiedad de este señor? No, 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 era el campo de atrás y los sabaletas. Ajá, pero el único acceso, digamos, que los bomberos tenían era ese lugar. Correcto, y es por donde habían ingresado. Y todo vino a raíz de que habían dejado una tranquila y se escaparon unos caballos que creía este hombre de origen suizo, esta persona. Ajá. y que por eso era el problema, por eso había enojado, según él, porque quería que le constaten, para dejar salir a los bomberos, pedía que le contacten un veterinario del estado físico de los caballos. A lo cual yo cuando estaba en las conversaciones le dije que hay que constatar todo, si llega a haber algún problema, que él se dirija como corresponde luego al lugar, pero que no puede retenerme en las unidades de emergencia. Oscar, ¿esta persona estaba bien, digamos? Sí, sí, estaba él y la esposa vinieron. Pero digo, ¿estaban bien o había algo extraño? No, 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 extraña. Vino más tranquilo, nada que ver como en el momento que narraron los chicos, dije que no quédense tranquilos, yo ya voy a solucionar el listo, ¿no? Y de ahí en Maya también llegó policía, pero yo estaba solucionando el problema. Pero digo, tampoco ni siquiera usar el sentido común, porque supongamos que el fuego va expandiendo, hasta incluso podría haber afectado su propiedad. Ninguna duda, ninguna duda. yo no te puedo asegurar que sea el propietario si sé que está a cargo de la parte de los caballos pero no no sé si es el propietario del lugar eso no te lo puedo asegurar que bárbaro pero así sea el propietario o demás es una locura lo que hace la persona porque pone en peligro un montón de cosas está bien, no sucede bien pero lo mío es netamente la prevención y nosotros nos ponemos locos porque teníamos todas las unidades enterradas gracias a Dios que no pasó ningún tipo de evento Oscar, esto terminó en una denuncia ¿verdad? sí, correcto anoche yo, bueno termina todo, nos desplazamos con Damián al destacamento 1 ahí Damián me dijo que sí que iban a a revisar las denuncias pertinentes después yo tomé contacto con Damián y me dijo que sí que estaban haciendo todo para las denuncias así que seguro que sí yo no he hablado todavía con Damián no, realmente increíble realmente increíble lo que vos nos estás narrando Oscar por eso quería que vos estuvieras en el aire para contarnos porque digo uno a veces sabe que vive en un mundo donde ocurren cosas disparatadas de todo tipo pero llegar a este exteremo la verdad que es una locura porque muchas veces no no se mide el daño de lo que se puede llegar a ocasionar completamente de acuerdo exacto el gran problema y uno de los principales cosas que le preocupaba muchísimo a Damián y con que estábamos hablando y estábamos en comunicación era qué sucedía si había algo intenso en Varadero y no podían salir claro una dotación normal cuántos componentes cuántos bomberos tiene por ejemplo según lo que lo que juntan en el momento para hacer que es voluntarios sí, sí pero sean 5 o 10 un poco más y a ver estaban 3 y habría de 8 a 10 personas entre las dos unidades y se retiraba el móvil que se retiró creo que salía con 4 o 5 el cisterna que había podido quedaba casi la mitad adentro sí, sí, sí de la gente que fue sí aparte el móvil de Alcina con toda la dotación y la camioneta forestal del del cuartel de Varadero realmente increíble ahora en un rato cuando hablemos con el subcomisario le vamos a preguntar obviamente primero por la denuncia radicada por los bomberos y saber cómo continúa esto y o si hay un proceso penal obviamente en Estado porque aquí me parece que esto no se puede dejar como que ocurrió una simple situación allí más allá de que los bomberos tal vez no continúen adelante con la causa etcétera, etcétera pero que digamos que esto se investigue porque esto no puede volver a pasar estamos hablando no totalmente vos acabas de decirlo recién voluntarios ¿no? pero si sean pagos o lo que sea nadie tiene derecho a bloquear el acceso de nadie más allá de que se encuentre en tu propiedad pero digo cuando hay una situación de emergencia y de riesgo eso es lo que a veces no entendemos cuando hay una situación de riesgo ¿no? y de emergencia correcto pero aparte de eso es una cuestión es un delito bastante bastante serio el prohibir el ingreso o el egreso del personal de emergencia acá acá está vamos a decir bueno no está identificado pero aparte está identificado está con las fotogombas acá no hay no hay nada de ninguna duda al respecto de que el personal estaba perfectamente identificado exacto y segundo que sí yo me refería a lo de voluntarios por la cantidad no hay una dotación fija que salga porque no es un personal exacto de guardia pero había muchísima gente tal es así que todo esto se produce en el momento del enfriamiento atacaron muy rápidamente aparte era un frente de casi mil metros que tenía de tomado el fuego ¿no? por eso es el desplazamiento de tanta cantidad de personal ¿no? no, no realmente una cosa increíble Oscar lo último para preguntarte pero con respecto al al clima digo si hay alguna alerta o algo que haya llegado de última hora no, no, no sí hay tormentas desarrollándose en la zona ayer hubo una alerta a corto plazo que era la tormenta que se veía para Colón Pergamino toda esa zona hasta San Nicolás que era lo que se veía bueno hay algunas gotitas que cayeron en algunos lugares acá de Varadero nada significativo por el momento no hay nada son simplemente tormentas que se están desarrollando en el área muy bien que se veía que se veía